Me acostumbraste a ti que soy creyente hasta de tus mentiras Te odio y te detesto porque si y porque no Aunque lo nuestro ya este muerto yo siento que todavía respira Mis mami hiciste exento al dolor Junto a mi brother KVC Échale mi compa Ya que decidí al marcharte tan solo vete en silencio por favor Vete en silencio para no sentir tu paz A veces quisiera olvidarte pero el subconsciente me hizo ganar Aún no entiendo como pude resistir tanto dolor Y tu mano sabes mentir Sabes enredarme por completo sabes fingir Suelta mi mano no quiero ser dependiente a ti Vuela vete lejos y lejos de mi Vuela gaviota ya no te quiero Que tu eres ave de marabuelo Seguimos ya sanar porque tu eres tu pasajero Y voy a olvidar Y voy a volver hasta olvidar tu pasajero Ahí te digo nomás chichonera Me acostumbraste a ti que soy creyente a tratar de tus mentiras Te odio y te detesto porque si y porque no Aunque lo nuestro ya esté muerto Aunque lo nuestro ya esté muerto yo siento que todavía respira Tú misma me hiciste en sentar dolor Vuela gaviota ya no te quiero Que tu eres ave de marabuelo Sé que voy a sanar porque todo esto es pasajero Y voy a beber hasta olvidar tus besos Y voy a beber hasta olvidar tus besos Esta es la amenaza del grupo B Dímelo Fon 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 No te preocupes que aquí estoy yo Luis Ter Labo Este es K-Vincel Es lo que vinimos Yo creyendo que era buena pero ella es mala Me hacía fuerte y caí en su pala Déjala que corra yo voy a encintarla Levanta el vuelo abre tu sala Y que era buena pero ella es mala Me hacía fuerte y caí en su pala Déjala que corra yo voy a encintarla Levanta el vuelo abre tu sala Y que era buena pero ella es mala En botera la que me hiciste se tuvo fulera Por eso dale quédate soltera Levanta el vuelo que más que espera Yo creyendo que era buena pero ella es mala Me hacía fuerte y caí en su pala Déjala que corra yo voy a encintarla Levanta el vuelo abre tu sala Y que era buena pero ella es mala Me hacía fuerte y caí en su pala Déjala que corra yo voy a encintarla Levanta el vuelo abre tu sala Levanta el vuelo abre tu casa Te dio buen day